Bueno, José Guerra aquí en la tarde de este viernes, ya terminando. José, nada, te hemos visto muy fuerte, muy finito, sos el campeón defensor y se viene un gran evento para el domingo. ¿Cómo viste la pista primeramente? Bueno, Gus, primero saludarte. La verdad que es una alegría volver a encontrarte acá en el evento que trañamos muchísimo todos. Así que feliz de poder disfrutarlo otra vez con toda la familia, con todos los amigos que hacía rato que no veíamos. Bueno, con mi hija esta vez por primera vez. Así que primero que nada, feliz. Feliz de poder estar acá. La pista, creo que este año diseñaron un trazado buenísimo por partes diferentes a lo que veníamos acostumbrados. Tuvimos un par de días de lluvias esta semana, pero nada, creo que se va a permitir disfrutar igual y va a ser una carrera increíble. Se vienen un par de franceses, grandes nombres de la arena, pero aquí le vamos a dar batalla. Olvídate. Sí, la verdad que estamos, nada, hicimos una preparación increíble. Laburé un montón, laburamos muchísimo sobre el cuatri. Estamos para dar batalla, estamos para defender el uno y nada, estamos para disfrutar la carrera porque va a ser increíble. Bueno, José, así cortito también y después seguramente comprometerte para seguir la charla. Espacio para los que te dan una mano. Déjame agradecerle primero que nada a Dios, que es el que me da la oportunidad de estar acá, el que me cuidó todos los días en esta pretemporada, a mí, a mi hermano y a toda mi familia, a mi familia que también hace todo esto posible, a mis sponsors que son los que confían en mí todos los años y la verdad que estar acá y que estén ellos todavía después de tantos años es una alegría enorme, que son PPG, Radical, H&L, World Brother, El Zorro, Conte Hotel, seguramente me voy a estar olvidando de alguno, Borneo y muchas de las empresas más que nos bancan, así que nada, agradecerles a ellos también y esperemos poder devolverles un poco de toda la confianza y de todo el cariño que nos dieron en todos estos años. ¿Se puede decir que vamos a buscar renovar el uno? Sí, vamos por el uno, fue una carrera hermosa, pero el uno se vuelve para Mar del Plata. José Guerra, campeón defensor, el uno está intacto, el uno no se toca y se va a buscar el domingo. Muchas gracias.